Música Días pasados, actualidad agropecuaria, recorrió la zona del sudoeste de la provincia del Chaco en compañía del ingeniero agrónomo Gerardo Lazarzuc nos habló en la ocasión sobre los cultivos de cobertura Música Estamos en la zona de Hermoso Campo, el departamento 2 de Abril estamos a unos 20 kilómetros al este de Hermoso Campo y a unos 30 al oeste de Coronel Durati o sea, ahí al medio la zona se llama Campo del Banco, Puerta del León esa es la zona de nombre popular acá en la zona los suelos son la mayoría agrícolas clases 2, 3 y 4 con algunos bajos por ahí que tienen menor capacidad pero en general son todos suelos agrícolas por ahí un poco desgradado por la agricultura en convencional porque esto era un campo que se hacía mucha agricultura en convencional y hace unos años, te diría del 2000 para acá que se empezó a incursionar en directa y a veces se discontinuó por algunos motivos hay problemas de cosecha suelos pesados, sí, por humedad se huellean entonces por ahí era necesario corregir esas huellas y por eso no fue una directa continua pero en la medida que se lo pueda mantener en directa esa es la idea y este lote salió de soja en mediados de mayo y ahí detrás de la cosecha hicimos un barbecho y se sembró el cultivo de vicia consociado con centeno fue intersembrado digamos con una sembradora a 52 centímetros en los tachos que lleva la placa se puso la vicia que es un grano más pequeño que la soja pero más o menos cumple con el mismo principio y en la fertilización o en el cajón fertilizador en el espacio entre surcos se puso el centeno ¿En qué fecha de siembra se ha sembrado esto aquí? y bueno, ¿qué costo de implantación tuvo? esto se sembró aproximadamente el 20 de mayo y se aplicó entre 18 y 20 kilos de vicia y unos 15 kilos de centeno y el costo con siembra y todo debe estar en alrededor de 45 dólares que sería un costo de un buen barbecho largo o con un producto de larga residualidad que sería el equivalente a llegar a noviembre a ahí estar a las puertas de la siembra estimamos que esto este lote va a maíz así que en la fecha de siembra aquí es a partir de fin de diciembre primeros días de enero Sin duda este es un cultivo de cobertura ¿no es cierto? ¿Por qué se tomó la decisión de hacer este cultivo? ¿Cuáles son los objetivos para este lote específicamente? El objetivo es estamos teniendo problemas del avance de especies resistentes a los químicos de malezas entonces el objetivo principal acá es generar cobertura en primer lugar mantener el suelo cubierto y yo creo que el principal objetivo es la competencia de competirle a estas malezas agresivas y resistentes y a su vez tenés el aporte de materia seca en este caso consociada tenés una gramínea y una leguminosa que cada una aporta lo suyo o sea es un tema que podemos hablar largo sobre cuáles son los aportes de cada especie y sobre todo Bici aporta un buen contenido de nitrógeno que va a ser aprovechado para la cosecha económica que va a ser el maíz de verano Ingeniero, vemos que tiene una altura importante casi un metro de altura en algunos lugares ¿por qué se desarrolla tanto y tan alto? Tenemos que tener en cuenta que nosotros arrancamos con muy buen perfil, esto no se hizo con la lluvia de la siembra hasta este momento prácticamente las lluvias fueron escasas, anulas y esto es gracia al perfil que teníamos nosotros cosechamos la soja acá con problemas de piso por ahí se pueden ver algunas huellas todavía que tuvimos que emprolijarlas antes de sembrar la cobertura y prácticamente se sembró en medio en el barro como se denomina normalmente y bueno, se vino desarrollando despacio y este último mes te diría que pegó la explosión de volumen que está teniendo el cultivo y bueno, dos días